Viviendo por la fe, segundo extracto, viviendo por la fe, es decir, que yo puedo andar atribulado en todo, más no angustiado, que puedo andar en apuros, más no desesperado, viviendo por la fe. Me da la credibilidad a mí, que es un momento de angustia, es un momento de desespero, debo tener el máximo control, la máxima confianza en mi padre, que de seguro no me va a dejar en este mundo de tribulación. En el momento del apuro, suele pasar algo en nosotros, claro, usted dirá, pero hermano Molina, usted no es el que está viviendo el problema, lo estoy viviendo yo. Es algo. Yo sé que usted, no se crea, yo también he pasado por momentos muy hostiles, tenaces, todos tenemos historias que gracias a la misericordia, y gracias al favor de Dios, misericordia que Dios nos la prolonga, hemos salido de la toalladera. Hemos dado un momento de apuros, no hay un diagnóstico de algún familiar o de nuestro mismo cancerígeno, cuando no tenemos que pagar para pagar la renta y se nos dice, tiene, quiero que me desaloje. Un apuro, estar en este meollo del asunto, ahí es donde se debe robar, ahí es donde debemos sacar lo máximo de nuestro potencial, nuestra fe. Un apuro, más no desesperado, atribulado en todo, más no desamparado. Un apuro, más no desesperado, al menos, el que no dijo, iba a estar con nosotros, es leal, y cumple su promesa, nosotros de una y la otra. Tenemos derechos y deberes, no tengo derecho a recibir mi promesa, pero tengo un deber de confiar ciegamente en mi Señor. Ahí se la dejo. Amén. Amén.